Los pastores se han parado antes de llegar a Belén antes de llegar a Belén cantaba José María atendiendo los trapos pa' que se secara pa' que se secara, pa' que se secara el niño dormía o se le cantaba ¡Qué arte! Benito, Ausi, Chelu escucharos es un placer y sobre todo también estar aquí en la Palma del Condado Modesto porque ya hay ilusión, ya hay magia, ya hay Navidad y fíjate como lo han demostrado aquí en la Plaza del Pueblo, gracias Modesto a todos los vecinos vecinos como Mila que ha sido la que lo ha orquestado todo, Mila Hola, buenas noches ¿De qué está hecho el árbol? Está hecho de bolsas de plástico y adornado con bolsas de plástico y botellas de plástico recicladas Fíjate ¿Qué parece crochet Modesto? pero no es crochet ¿Verdad Carmen? porque el crochet que parece es... son bolsas de basura Sí, es crochet hecho con bolsas de basura todo el árbol reciclado ¡Qué bueno! En bolsas, lo mismo las bolas que en las campanas las aplicaciones, todo está hecho con bolsas las bolsas las hemos cortado ¿Por eso? Hemos hecho ovillos con las bolsas ¿Cómo se hace con las agujas? Sí, es muy trabajoso porque tienes que trabajar doblar las manos y las agujas no es igual un hilo que una bolsa Pero se ha hecho con mucho cariño es más modesto Lo importante es que hemos colaborado mucha gente ¿Y se la habéis llevado a cabo y fíjate el resultado? Claro, el proyecto de Mila lo hemos llevado a cabo entre muchas personas del pueblo Valle, cuando Mila le dijo oye, que yo quiero hacer un árbol de Navidad para el pueblo ¿Qué le dijiste tú? Le dijo, chiquiñazo tiene muchísimo trabajo pero ella movió cielo y tierra y para adelante vamos hasta que no lo ha conseguido y no se ha quedado tranquila Bueno, que Mila lo ha calculado en Modesto ¿Tú sabes cuántas horas de trabajo lleva este árbol de 8 metros? ¿Cuántas? 5.430 ¡Chiquillo! 5.430 Casi los números de prueba que llevamos nosotros 30 horas de trabajo Hombre, desde la asociación también de los mayores ¿Verdad Isle? Que también han colaborado mucho desde el confinamiento La verdad que sí, desde el taller de la memoria municipal de aquí de La Palma del Condado tengo que dar las gracias a todas las personas mayores y a todos los familiares porque han hecho también realidad y han contribuido para que este magnífico Albo pueda lucir aquí en el pueblo Juanda que está ahí escondida 20 Juanda que decía que ella entre ratito y ratito ¿Verdad? Con su hermana y su madre entre confinamiento Él nos movilizó a todos los familiares del taller de la memoria porque claro, los mayores son muy mayores pero las familias y hemos estado haciendo crochet incluso la que no sabía Han aprendido todo para este resultado modesto para esta preciosidad que luce así de bonita en la plaza de La Palma del Condado ¡Gracias! ¡Gracias!